Y como verán, tuve un cambio de look en el pelo, me hizo color, me cortó Carlos Gasparini, me hizo el corte, a ver, la gente que había mucha gente ahí, las glamorosas damas que estaban presentes, me dicen, sí, a mí me hace todo Carlos, él va, a cada curso que va, me dice, bueno, a ver Ana, me hace el frisee, cómo se usa, la onda cómo se usa, en este caso, este que es uno de los cortes de los talentosos, creativos y coafers internacionales de L'Oréal, que bueno, Carlos ha estado tomando cursos con todas estas tendencias mundiales desde L'Oréal y por supuesto después lo implementa primero en mí para que se los muestre este corte que es, dice, para mujeres activas, que no tienen demasiado tiempo, así que cuando se dice la ducha, en este caso, él me hizo volumen en la parte superior y más lacio en las mechas, dice, es lo último y queda fantástico, así que estas son las propuestas desde Carlos Gasparini. Carlos Gasparini Grot, Spaces, Salón Consejero Kerastase, L'Oréal Profesional Argentina.